¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Estamos en NASA Secret Mirage Vamos a ir a A Kjark, a hablar con Roxanne ¿Dónde está? Demasiado lejos, ¿no? Es que luego tengo que cruzar el río Ah, bueno, esta no tiene... Vale, venga, pues aquí Esa no tiene... Digo, no tiene... ¿A dónde ir? Bueno, bueno, es malo Vale Pues nada Fíjate, aquí me falta 5 de 6 Vamos, que... No creo que lo voy a hacer Bueno, aquí le... Si es que ahí le tengo Ay, ay, espera, Javi Ojo, macho Un amigate mío Que vamos a probar una cosa El bodypill Vale Es que me fastidia un montón Ah, es ese Ah, el del bazar Bueno, pues a ver si encuentro La solu Vamos Vamos por aquí Vamos por aquí Vale Muy bien Venga Ya has dejado de hacer el mono El plan es muy sencillo Entra en la subasta Como si fueras un mercader En busca de artefactos exóticos Sabemos que irá allí Porque quiere la horquilla No es la primera vez Que se le escapa este artículo Cuando aparezca la horquilla Me fijaré en los asistentes Y me la llevaré para asegurarme un encuentro con este tesorero Estoy segura de que pujará por ella Cueste lo que cueste Sí Reuniré toda la información posible sobre el tesorero Antes de que comience la subasta Siendo alguien de su posición No faltarán los susurros y los rumores La primera pluma sin cabeza Tu deberes encontrar la correcta Bien Cuatro plumas Ah y no te distraigas No Céntrate en la misión Y no te entusiasmes con cosas que no existen Vale Esto es real Lo comprendo Voy a hacer una cosa Esperad El silencio es bueno para los más sabios Pero mucho mejor para los insensatos Hasan Muwafakan Buena suerte Uwasa Uwajakan Pues vale ¡Hala! ¿Crees que la necesitamos? ¡Hala! ¡Qué guapo, chaval! ¡Ole! No hay algo podrido en Kar, tesorero Se roban propiedades Los mercaderes son chantajeados Y los extranjeros sufren La corrupción ha infestado este lugar ¿Y tú estás en la raíz de todo esto? Incluso ahora tu veneno se extiende por la ruta del este Hasta tierras que la orden nunca había pisado Dicen que buscas una horquilla Que se va a subastar en el Dairad al mal Rivalizaré por el objeto de tus deseos Y haré que salgas de las sombras Pues bien hecho Tiene que ser una tía ¡Asesina al tesorero! ¡Ahhh! Sin nada Sin nada Desvela la identidad del objeto Buscad el puesto de Ahmad el especiero en el corazón del bazar Él conseguirá que os relamáis con cada bocado El califa aprueba este mensaje No, 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 no No, 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 no quiero combates Vamos a ver si este Este no canta Ay no A ver Ah mira vamos a acariciarlo Y derribar el sistema que nos ampara a todos Si veis algo Informad al Sahiba al Jaba Que bonito Como molan Ay mira hay otro No le pises chaval Que pasa Otra vez el mismo A ver el otro A ver si me da Eh Que estoy intentando acariciar al gato Tronco No me deja No me deja acariciar a este No Ay casi Ahora Que simbálico de también es este Ay que cariñosos son Que cariñosos son Como mola Bueno Eh que yo no he hecho nada Prepotente Busca información Había visto algo aquí Había visto algo aquí Bueno Busca información en el bazar Había visto algo Había visto algo Debe imaginar que estarías aquí Con ¿Tienes información sobre quien cuida el tesoro? Es alguien que trabaja para el califato Hmm Si que sé algo Pero no me parece bien Compartir esa información A cambio de nada ¿Qué necesitas que haga por ti? Parece que me has leído en la mente Verás gorrión El dairat al mal No solo es importante Para la clase alta De carg También lo es para los ladrones ¿Es que te han vuelto a robar algo? Un plato de cerámica muy valioso Lo tiene Luca Me tiene una envidia ¿Dónde crees que está? Sabía que podía confiar en ti gorrión Deberías encontrarlo en las cajas que hay cerca de su puesto Ahora vuelvo Vale ¿Este quién es? ¡Ahlam! ¡Ahlam! Sube y echa un vistazo a mi mercancía Yassadiki Nunca se había visto algo igual en Bagdad Solo aquí encontrarás exóticos artículos de la China En ningún otro lugar No seas tímido Acércate y descubre mi selección aquí arriba Vale Vale A lo mejor hay que lean un poco Pero no yo Este debe de ser el puesto que decía Kong Vamos a buscar el plato No Vale, 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 vale. Ah, no, 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 no. Vale, 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 vale. Muy bien, machote. Vamos bien, no vamos mal, vamos... De mal en peor. Oh, tío. Cuératelo. Uf, pues me he quedado sin... Ah, vale, está bien. Madre mía. Ostris, ostris. Tampoco. Me cago en la madre. Un poco. Me cago en la madre. No, no. 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 Pero, ¿y para qué quería hacer esto? Pues vale, muy bien. Muy bien. ¿Y esto para qué sirve? No, 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 no. No, ¿qué haces? ¡Por favor! De verdad, esto no tiene sentido, tío. Muy bueno, soy tu destino. Fuérete. No tiene sentido, tío. No tiene sentido, de verdad, no tiene sentido. No tiene sentido, tío. No tiene sentido, te lo juro. Voy, le vi. Es que, es que... Me cago en la mar. Es que me cago en todo lo que se menea, tío. Es que no tiene sentido. Esto no tiene sentido, tío, te lo juro. ¿Has dicho que tienes artefactos de la China? En efecto, amigo. Bienvenido. Seguro que encontrarás algo interesante en mi puesto. ¿Buscas algo exquisito, Yasadigui? He traído para la subasta unos adornos procedentes del lejano oriente. Jarrones, tazas de té maravillosas. Sin embargo, el artículo más preciado es la horquilla. Es algo único. Tanto que hasta el tesorero se ha interesado por ella. ¿La horquilla? ¿Dónde la tienes? Irá derechita a la subasta. Si quieres comprarla, más te vale traer un buen puñado de monedas. ¿Una horquilla del este? Tiene que ser el objeto que Al-Kurulu busca. Estaré pendiente de este artículo en la subasta. No tiene sentido, pero... Ojo, eh. Para subir aquí... ¡Pero chico! Al tesorero no le gusta la impuntualidad. No podemos apurar esto. Ya, seiga a ti. Al tesorero no le hará ninguna gracia. Y tampoco a mí. Lo sé. La elaboración de perfumes es algo complejo. Hacemos todo lo que podemos. Lo que podáis no es suficiente. Ven, vamos a hablar a otra parte. Las paredes tienen oídos. Esa mujer ha mencionado al tesorero. Será mejor que preste atención. Al tesorero le gusta la quilla, ¿sabes? A nadie le fastidia tanto que hayan aparecido tres doceos. Como el puerto está reteniendo los suministros, la producción ha ido lenta. Ya seiga a ti. Además, ciertos... Incidentes han dificultado nuestra situación. No, 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 no. No me dices exactamente qué nos falta. Y la... Sangre, señora. La sangre es algo crucial para el aroma. Es lo que hace que el perfume de Quina sea especial. La necesitamos. Hablaré con el califa. A ver qué podemos hacer. El cargamento especial se hará esperar. El perfume de las cartas del recaudador de impuestos. Creía que olían a hierro, pero... ¿Era sangre? Esta mujer podría pertenecer al círculo más íntimo del califa. Conoce al tesorero. Así que necesito hablar con ella. No he podido evitar oír la conversación sobre el perfume, ya sé a ti. No es de buena educación pegar la oreja. Te perdono porque veo que eres un admirador. Me llamo Kavijal. Y soy la creadora de la Quina. Tiene un aroma único. Rosa, miel, sándalo... Y, como habrás oído, un toque de sangre. ¿Sangre? Debí haberlo imaginado. Me olía a acero. Del acero emana la sangre, ¿no? Debido a ese ingrediente, es difícil producirlo en grandes cantidades. Si es tan exclusivo, tiene que ser popular entre los oficiales. Creo que pude captar su aroma cerca de quien cuida el tesoro. Ning usa la Quina. Al igual que muchas personas, está fascinada con su intensa naturaleza. Qué curioso. No pareces interesado en el arte de la perfumería. No se debe juzgar a la gente por su aspecto. Sin duda. Creo que no me has dicho tu nombre. Basim. Basim. No quiero malgastar ni un segundo más de tu tiempo. Espero que disfrutes en el Daerat al Mal, Yaseidati. ¡Mátala! Es el momento. Así que el tesorero es mujer. Y se llama Nil. Y no la líes. No te subas a ningún caballo. Ni a un camello. Bueno, un dromedario. Perdón, el camello tiene dos colobas. El dromedario, una. Dios. Qué paciencia. Amigo mío. Qué paciencia, amigo mío. Cago la leche. Que no quiero ningún combate. ¿Dónde está? Obtena Y esto era Otro lado, ¿no? No pasa nada, Basil Tú eres fuerte Ahora gato, cojo el colerga, pobrecito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué haces, Basil? ¿Qué haces, Basil? ¡Salta! ¡Baja! Este Basil, macho ¡Qué juguetón! ¡Eremos juguetón! ¡Venga, ya! ¡Chico! ¡Sube! ¡Mierda, madafaka! Porque desde aquí Una vez Pues nada No llega Me callo Actividad sospechosa En los tejados Es nuestro momento, Ide Preparados, muchachos La gran subasta ya está aquí Los guardianes tendrán mucho jertreo Ajetreo De modo que por fin Ha llegado La hora de comprarnos Su oro Os espero en el tejado Para empezar A no ser que Decidáis ¡Huid! Con el rabo entre las piernas Eh, gallinas No voy a decir nada De eso me conozco Algunos padres Claro que Kong Tendría un plato como este Quizá ahora me diga Lo que sabe Ojo macho Es que de verdad Hay veces que lo digo Esto está Me vuelve el plata Me vuelve el plata Hay veces que digo Esto Vamos No lo tengo ni Ni preparado A ver King Kong Cuéntame Bueno, perdón Señor Kong No falta el receto Nunca Nadie A ver Espera Es para qué Es para ella Señor Kong No robes Porque te han tirado El ladrón Pues por aquí no es No, por aquí no es Eso sí Vas empujando a la gente Colega Toma El gorrión Vuelve a cumplir Era el que me faltaba Para completar El juego de té Pero ¿No era tuyo? Ahora sí Bueno Presta atención Estaba tomándome Emite de por la tarde Y escuché a dos mujeres Hablar de un encargo Que habían realizado Para el Dairat al mal Le habían confeccionado Una Túnica Maravillosa Con un bordado oriental ¿Qué te parece? Prendas orientales Gracias Kong Seguramente Venga del este La subasta Estará a punto De empezar Bueno Pues nada Seguimos aquí Kong Te vamos a robar Aquí un poquito ¿Eh? Toma No, si eres colega Eres colega Kong Siempre venía El ladrón El ladrón Bueno Vamos a ver La subastica A ver qué tal Cuidado Perdón Disculpen 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 Déjenme pasar Gracias Gracias Cuidado chaval Disculpa Lo siento Perdón Vale Pues habrá que sentarse Marjaban Asalamuleikum Yassas Nihao Hola Un año más Estamos aquí Para saciar Vuestros deseos Escuchar los anhelos De vuestro corazón Y para que compréis Todas las maravillas Que Dios nos ha mostrado Me complace Enormemente Dar la bienvenida A todos los invitados A nuestro Dairat Almal Anual Empezamos Nuestra exclusiva Y fascinante Lista de artículos Exóticos Con una fantástica Estatua Procedente De la India Elaborada En marfil Y tallada Por los mejores Artesanos Será el complemento Perfecto De cualquier hogar Veo que ya Tenemos A un interesado No Dos ¿Alguien Da más? Una más ¿Alguien quiere Pujar más que ella? ¿No? ¡Vendida la estatua A la encantadora Dama! A continuación Traemos algo único Poseedor de una Belleza etérea Esta horquilla Procede del este Fijaos en todos Los detalles Del dragón Será perfecta Como artículo De colección Y mucho mejor Como regalo Para conquistar A una dama ¿Os parece un artículo A la altura De vuestra magnificencia Yastihai? Ahí La tesorera Está interesada Y nos honra Con su presencia Nin La tesorera Dos ¿Alguien da más? Ya son tres El número dos Vuelve a tener Ventaja ¿Qué me dices Número tres? ¿Cuántas ganas Tenéis de conseguir Este artículo Amigos? Pensad con el corazón Y actuad Según vuestro deseo Ah, bueno Joder, macho Adjudicado a aquel hombre Mi asistente Entregará el objeto Cuando termine la subasta Muy bien Sigamos Qué mala suerte Muchas gracias De nuevo Por hacer que el Dairad al mal Haya sido Todo un éxito Espero que os vayáis Con el bolsillo lleno Y el corazón Vacío de anhelos Tengo que quitarle La horquilla A ese tipo ¿Por qué tendrá Tanto interés En ella La tesorera? Porque ella Es la de la orden Vengo a ver A la tesorera Apártate Lo siento Pero las instrucciones Son claras Sin broche No se entra ¿Sabes con quién Estás hablando? Tengo que hablar Con la tesorera He sido convocado Necesito Un broche Perdón 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 La casa La casa Solo los miembros Del gremio De mercaderes Pueden solicitar Un buen día Dejen a ver La horquilla Otra vez y el aboración son malazas. ¿Dónde están? Se puede encontrar con los sujetos que buscan la orden. Tengo que hablar conmigo. ¿De saber cómo la robo? Pues robándola. La coges y te piras. Asalaamu leikum. Vengo a ver a la tesonera. ¿Por qué motivo? Traigo un regalo para la tesonera. Si acepta verme. Solo los miembros de la moneda de marfil pueden entrar. Sin broche no se entra. Dejame correr, hombre. No me dejas, tío. No me dejas. No me dejas. Ah, no me dejas. No, no. No, no. No, no. Fíjate, esta es la prueba de que pertenezco al gremio de mercaderes Lo siento, pero eso no justifica que te lleves tres sacos de azafrán, dos de vainilla y un frasco de miel sin pagar nada ¡Imposible! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Hola! ¿Problemas con los clientes? Lo de siempre Los de la moneda de marfil se creen elegidos de Dios o algo así ¿La moneda de marfil? Es mejor que no diga más, aunque tampoco sé gran cosa Todo lo que me cuentes será de ayuda Bueno, no creo que pase nada por contarte lo que sé La moneda de marfil es un gremio de mercaderes exclusivo Tienen un broche que les permite acceder a lugares concretos ¿Y cómo se consigue ese broche? Creo que solo los mercaderes más respetados forman parte de la moneda de marfil Además, tiene que invitarte otro miembro Creen que su posición les da derecho a llevarse mercancía sin pagar nada ¿Cómo se puede tener tanto descaro? Es algo común en Karg Gracias ¡Hola! ¿Te interesan unas especias? Ya estamos Ese tío de rojo Ya sabes cómo va esto Sin broche no se entra Lo sé Pero me lo he dejado dentro ¿Acaso no lo entiendes? Sin broche no se entra Fui yo Él estaba ocupado Meándose encima Esta del monstruo Es de un tremendo No ¿Qué haces colega? Cuando quieras Tú tómatelo Mira Mira Ahora ya No puede subir aquí ¿No? Ahora ya Tengo que subir arriba Venga Sube Venga Hombre Haz algo Yo que sé Pues eso mismo Maldita sea macho Bueno pues nada Tú siga lo tuyo A ver ¿Para dónde vas? Venga ya Hombre Troco Píllate Súbete Ahí Madre mía Lo que me estás haciendo Es sufrir hoy Colega Lo que me estás haciendo Es sufrir hoy Madre mía Sé que estoy en el bazar Corre antes de que te pillen Uy Qué suerte he tenido Un sindicato exclusivo Para los mercaderes De la alta sociedad Quieto No sé de qué me sorprendo ¿A dónde vas? Es que no sé A dónde voy Y saltas ahí Como si fueras un loco Venga Para abajo Para abajo No sé ni lo que estás haciendo Hijo Este es el refugio De la tesorera Debo hallar La forma de entrar A ver Sirve a la presente Como invitación Para visitar a la tesorera En sus aposentos De la cámara De las antigüedades Que se abrirá Una vez concluida La subestatal Y como acordamos Trae el adorno negro Areado A ver ahora A que no subes Oh no Pues si subes Muy bien Así me gusta Amigo ¿Qué? ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué has hecho eso? De verdad No lo entiendo A ver Ahora no subes Me cago Vengas Ahí Muy bien Porque antes no Ahora sí Me da igual Lo que tengáis que hacer Quemadlos O matad a sus perros Si es necesario Sí, Sayidi Recuperaremos su dinero Del puesto del mercader Mañana Cueste lo que cueste ¿Y por qué no podéis hoy? Bah Cada vez sois Más incompetentes Que panda De inútiles Solicito una audiencia Con la tesorera Ya ha llegado Una hora Tiene que ser Seré el broche De la moneda De marfil En orilla Tengo los dos objetos El guardia No tendrá más remedio Que dejarme pasar ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde vas Amigo mío Si se... Bueno... Se que voy a ir por el mismo lado A ver... Muy bien Muy bien Así me... Muy bien Es que... Has perdido la acuición Casi, casi A ver si me dejan A ver si es verdad que me dejan ¿Para qué pasa? Tengo algo que codicia Una horquilla china Que adquirí en la subasta También llevo el broche conmigo Muy bien Puedes pasar Por aquí, Sayidi Ansiaba poder hablar Con la tesorera Es todo un honor Es natural, Sayidi Es una mujer ocupada Así que no suele mostrarse a menudo Nunca había visto Tantos tesoros En un mismo lugar Su calidad es pésima Me pregunto si eres el experto Que afirmase Este plato tiene un valor incalculable Lo juro Ning, por favor Fuera de mi vista Deja el jarrón Pero llévate ese plato Pero se lo puede sobrecar A los perros del foco Para que coman en el Es demasiado exigente Ten cuidado Que parece que muerde Ni se te ocurra hablar De la tesorera Inapropiadamente Puedes entrar Vaya un nuevo rostro Me llamo Basim Y soy nuevo en Bagdad Pero no en el mundo del comercio Soy especialista En antigüedades de calidad En ese caso Serás minucioso ¿Qué me has traído Basim? Sabes lo que te he traído No te andas con rodeos Adelante Muéstramelo Mátala 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 Ami Mátala Mátala Fantástico ¿Habías visto algo semejante en tu vida? Sí, matarte ¿Es tan perfecta, tan delicada? No Pero me sorprende que tú tampoco Siento cierta inclinación por ellas Cuando era niña, mis hermanas y yo nos hacíamos peinados Con palillos adornados con piedras Me gustaba imaginar que eran piedras preciosas No teníamos nada, pero nos parecía que lo teníamos todo Hay muchos motivos por los que la gente viene a verme En busca de consejo, un atisbo de poder y principalmente para ganarse mi favor ¿A qué has venido tú, Basin? A matarte Yo también soy coleccionista y varias personas me han hablado de ti De tu extravagancia y tu buen gusto Quisiera saber... ¿Y también te dijeron que tenías suerte? Odio esa palabra La primera vez que llegué a Bagdad, como muchos, vine en busca de una mejor vida Ahora tengo prácticamente a todo Oriente controlado Me aferré con fuerza a este lugar cuando muchos se rindieron porque preferían conservar las uñas A mí no me importa sufrir unos cuantos rasguños ni sangrar un poco Pues se sangrará Sin duda los contactos ayudan Alguien debió de echarte una mano para llegar a donde estás No importa lo que digan los demás Solo te tienes a ti mismo A nadie más Así de ese plan ¡Ana! ¡Qué guapo! Cuando hay armonía en la familia, todo prospera Familia Esa palabra no significa nada para mí Y menos su concepto Solo tú puedes escuchar los susurros más recónditos de tu alma Y solo tú te puedes aceptar Nadie vive completamente solo Pero todos morimos solos Al final Todos estamos Completa y absolutamente solos No, hombre, eso no es verdad ¿Y la familia? Díez Katy Pachit No, no le dice eso Díez Katy Pachit Díez Katy Pachit ¡Díez Katy Pachit ¿Qué quiere volver a la huelga? ¡La tesorera! ¡Está muerta! ¡Guardias! ¡Socorro! ¡Han matado a la tesorera! ¡Han matado a la tesorera! ¡Daten puertas! ¡No! ¡Huyan! ¡No hay! 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 ¡Venga ya hombre! ¡Métale hombre! ¡A 16 metros! ¡Está allí! ¡Ahí! ¡No me... ¡Ay que bien! ¡Toma! Diagrama de conversación de Daga Conversación de Daga de Caballero Abasi Aprendiz Toma Vale, esperad un momento que he conseguido... ¿Tres? ¿Solo tres? Que se había ganado... ¿Más no? No tenía más ¡Pues vaya! ¡Bueno! ¡Otra conseguida! ¡Valento! A ver, ¿y que más tengo por aquí en mi instancia? ¡Ah! Pues todavía nada Ver más detalles... Es un líder... No sé qué... Y veo aquí Vuelve con... ¡Rebeca! ¡Muy bien! ¡Claro! Vamos a ver aquí... Vamos a... Al mundo... Y vamos a escuchar lo que nos dice... Venga, viaje rápido... A ver lo que nos dice... No obstante tenemos cuatro plumas... Me imaginaba que... Que iban a ser cinco... Sí, sí, sí... Cuatro enemigos... Y el quinto es más poderoso... Pienso yo, eh... Que no sé... ¡Ole! ¡Así sí! ¡Así sí! ¡Muy bien, Basim! ¡Muy bien! ¡Ole tú! A ver qué nos dicen... Basim... ¿Cómo ha ido? Bien... En las calles por la subasta... Los rumores corren rápido... Era esa mujer... Ning... Cuando una mujer lleva las riendas... A muchos no les haría gracia... No... Hay enojo y fascinación a partes iguales... No me extraña que oculte su identidad... Ahora la gente de clase alta... Se lo estará haciendo encima de sus túnicas de seda... Porque temen ser los siguientes... La orden no se detendrá aquí... Si han llegado al este... No sabemos cuánto más se pueden extender... ¿Lo has visto? ¿Al genio? Ya... Ya no está... Se ha marchado... Descansa lo que puedas... Aún tenemos trabajo... ¿Qué ocultas? ¿Qué oculta? Ay, no me fastidias que va a ser la mala... No puede ser, no... Calma, Basim... Estoy aquí... Basim... Tamahal... No puedo hacerlos esperar... ¿Saben tus compañeros... Que su cazador se convierte en presa cuando duerme? Si fuera solo mientras duermo... Podría soportarlo... Pero me siguió cuando huí de Ambar... Ahora me acecha cuando mato a los que persigo... Aquellos del palacio... Los de las máscaras... Cuatro han muerto por mi mano... El último... La cabeza de la serpiente... No tardará en unírseles... ¿Por qué cortarle el cuello si puede soltarle la lengua? ¿Qué? ¿Por qué iba...? El genio solo atacaba en sueños... Nunca te persiguió durante el día... Hasta que metiste la mano en ese cofre... Los enmascarados deseaban lo que había dentro... El objeto que despertaste... Tendrán más respuestas vivos que muertos... Yo cazo a mis enemigos... No comparto mesa con ellos... Hice un juramento, Nihal... ¿Cómo puedes cazar mientras te dan caza? Si pudieras atravesar la sombra sin pesares... Servirías mejor a la luz... Yo alejo mi hoja de la carne del inocente... No de la orden de los antiguos... Si rehúsas preguntar a tus enemigos... Al menos pregunta a tus amigos lo que contenía ese cofre... Y por qué lo buscaban... Bien pensado... No lo había pensado yo hasta ahora... Mis compañeros me esperan en la guarida de Jarbilla... Aclara tu mente, Basim... Concéntrate en tu tarea... Un tiempo después... Caso desvelado... Vale amigos, pues nada... Hasta aquí ya...